Música Música Conséñame hacer fortuna Que te enviaba a su padre y un hijo A bajar el padre y el hijo Esa excepción infortuna Cómo te han visto y cómo fue Te atento opinión, no escupas razón Te alejo, te incuye, te aplasta y arrastra Estás traiendo basta De decir el tuyo, tu único yo No estás libre de tu culpa Hoy Qué razón Esconde tu corazón A un paso del al mismo que crees que estoy Cada rada y esquina de mi humilde habitación Se quiebra y entes solo al oído Sin tu amor ¿Dónde dices que ahora estás? Nadie te creerá Música A esta distancia que encuentras en tu soledad Lo miras Lo miras siquiera que viene detrás Tan sola como quieres estar Música Despierta el orgullo Y cambia el error ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Si nunca haces dos ¿Quién domina qué? Música Qué razón Esconde tu corazón A un paso del al mismo que crees que estoy Crees que estoy Cada rada y esquina de mi humilde habitación Se quiebra y entes solo al oír tu voz Se quiebra y entes solo al oír tu voz Se quiebra y entes solo al oír tu voz Esta distancia que encuentras en tu soledad Esta distancia que encuentras en tu soledad Lo miras siquiera que viene detrás Tan sola como quieres estar Música 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 Esta distancia que encuentras en tu soledad No miras siquiera que viene detrás Tan sola como quieres estar Música 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 Música